lo del tema normalizar el estrés estaba uno al lado desayunando y hablando por teléfono y tenía la tostada sin comerla o no sé si se había comido ya una porque si la he pedido dos yo que sé y estaba ahí hablando y le digo bien y además yo me ha sido la conversación tal y le digo es bueno que para comer que desconectemos de las conversaciones y no esté ahí y tal me cuenta lo que le ha pasado que si no dos clientes estaban para una cosa y el producto el uno yo que sé un follón digo sí pero es que siempre bueno muchas veces pueden pasar cosas y es importante que nos centremos en comer porque le digo porque comer con estrés puede influir en la digestión dice no yo no tengo estrés la palabra no tengo estrés sin embargo estaba yo le vi alterado con con ciertos problemas que estaban sucediendo entonces mi respuesta a lo que me salió digo si el tema le dije el tema es que tengo tenemos normalizado el estrés y como casi todo el mundo lo tiene yo no tengo estrés mentira si tiene estrés mentira es como me sale no que me esté mintiendo es que él se cree que no tiene estrés entonces yo lo que le dije porque intentaba actuar con con más tacto sabe con más suave lo que le dije que tenemos normalizado el estrés y entonces le dije también a lo mejor la palabra más correcta sería qué estamos esto está pendiente así estamos como en una alerta que al final cabo un poco de sinónimo si la alerta se sube más eso ya no se lo dije el estrés no voy a ponerme a explicarle a todo no hay oye que me está dando una charla aquí sabio estoy pendiente si está atento y todo este tema parte le escuché lo que le había pasado y todo ello entonces ya ahí se quedó calla como cuando le dije que tenemos normalizado el estrés quizá lo más correcto digamos sería en alerta pero en esa alerta ya no estás a lo mejor no está en ese estrés tan fuerte pero si estás yo troto no se lo explique algo le dije un poco no sé pero no está en ese estrés tan fuerte pero no estás en relajación hubiese tenido más tiempo y veo que tiene interés le puedo explicar que necesitamos tan para sin para simpaticotonía estado de relajación fijaros qué diferencia porque porque hace falta que para que funcionemos adecuadamente en la digestión y normalmente hace falta una generalidad pero bueno es algo fisiológico que las digestiones van a funcionar con más calidad en para simpaticotonía a lo mejor tú que me está escuchando tiene una super digestión y a lo menos te afecta no lo sé pero generalmente donde va a fabricar mejor la secreción de jugo gástrico todo ello las enzimas digestivas hacen para simpaticotonía tiene su lógica porque estando en estado de alerta la sangre que va a ser más a los músculos la energía la sangre acuérdate la sangre sigue a la energía la energía siga la mente la mente siga la conciencia si tu conciencia está en pón 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 no estás en pón 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 de comer pón 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 de acuerdo y esto es verdaderamente de mi punto de vista importante porque lo que estás metiendo tu boca de comer va a formar parte de ti entonces influye la vibración que tiene el alimento y cómo te lo comes cómo vas a comer ese alimento si estás viendo las noticias desagradable si estás viendo un documental de paz sino si estás discutiendo con una persona si estás en un ambiente desarmónico o si estás el nivel un poco mucho mejor digamos si estás en un en un en una concentración relajada con el desayuno que algún día no puede van tampoco vamos a ser sabes pero si todos los días te acostumbras a desayunar y encima en un trabajo con cogiendo el teléfono no va a ser lo mismo la calidad y a lo mejor si hay que ver las digestiones las tengo pesadas por lo visto el estrés también va a reducir lo que es la acidez estomacal que es muy importante para un cierto nutriente y para desglosar las proteínas vitamina b12 por ejemplo entonces digestiones menos enzimas menos calidad o menos secreción quizá las dos cosas de la enzimas digestivas y después tomas unos anti ácidos cuando lo que hace falta es que tú tengas suficiente acidez para digerir y así la estamos liando y la estamos liando por costumbres insalubres por estar en demasiada alerta desde la conciencia focaliza tu alerta a lo mejor perfectamente esta persona puede decir ahora me desayuno y dentro de como no es tan urgente esto voy a dedicarme a desayunar en concentración voy a respirar profundamente voy a dejar el móvil y voy a estar 20 minutos como mínimo de igual aunque sean 10 minutos puros de conciencia en el que te pones en conexión contigo en que disfruta de lo que estés tomando disfruta de tu infusión del café y todo lo que sea y te lo tomas con conciencia y si queremos llegar a más pues le pones intención atención el adn según la técnica yo hago con el adn este tema atención atiendes intención focaliza concretiza que intención le pongo intención que me siente bien intención que la misma alimentación me relaje que me dé creatividad y después voluntad de acción automorosa de dejar el móvil dedicarme a mí y ya atenderé esto y yo creo que estas tonterías fijaros lo simple y barato que es te va a pasar una furgo un momentito bien fijaros lo simple y barato que es que no es que es barato es totalmente gratis no te vas a gastar más dinero por despejar el móvil al contrario quizás menos porque vas a ganar más en salud bajar más en creatividad incluso en ese momento de que se supone que no haces nada es cuando puede funcionar lo que se llama la red neuronal por defecto aumenta y las ideas llegan las ideas la creatividad soluciones cuando no estás pensando directamente sobre el asunto sabe así que venga estos hábitos súper saludables pueden ser muy eficaces y aquí no hay excusa de que no tengo tiempo ni nada de esto al contrario deja esos 20 minutos como mínimo pueden ser sin 10 aunque sea y ahora no te puedes permitir media hora y después te vas a dar cuenta que incluso vas a rendir más las soluciones van a llegar más rápido más eficaces más concreta más en la diana teniendo un sabiendo focalizar sabiendo organizar tu estado de alerta que podemos tener una buena agenda tener organización una agenda de aquí hago esto tal hora tal tal sitio tengo que ir no sé cuánto pero sin embargo nuestra agenda de hábitos de vida saludable quizás la tenemos bastante olvidada y es súper mega importante para mantenerte en salud incluso para mí más para la misma eficacia rendimiento de tu propio trabajo y de tu propia disfrute de la vida vale bueno abracito preciseres avanzando yuhuuu 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 yuhuuu